Pasa un rayo por mi cara Me dejo señales Lluvia y frío cuando marchas Siempre brotas verde Hola a todos y a todas Ahora a las nueve vamos a colgar el tercer trailer de Los Espabilados Así que espero que os guste Lluvia y frío cuando marchas Siempre brotas verde Llevas lejos la montaña No la veo esta vez Son tus pies abrigo Llevas lejos la montaña